Britney esta colección de música vamos a empezar archivo vamos a abrir cualquier canción en este caso voy a poner la que capturé Tecno esperamos que se cargue aquí está la pista por ejemplo en este caso quiero yo aumentar el volumen entonces vamos aquí donde dice efecto amplificar aquí en efecto amplificar y aquí pues ya nos dice uno dos tres en fin bueno vamos a poner digamos un tres aquí en permitir recorte aceptamos esperamos que lo hago y vemos que ya en la onda se se incremento verdad entonces ya podemos ver que ya está el volumen más alto verdad también por ejemplo al contrario si está muy saturado digamos que podemos minimizarlo en este caso digamos me quiero arrepentir pues ya sabemos que en editar deshacer amplificar ahí damos y volvemos al estado anterior en caso que sea grabado saturado bueno vamos aquí al a revertir eso con amplificar y en vez de más tres pues vámonos al contrario menos tres digamos aquí en permitimos recorte y nos permite ya aceptar vemos que se reduce la la onda sonora y vemos que ya se va un poquito más abajo el sonido verdad bueno entonces deshacemos el cambio y ahí estamos normales entonces eso es para amplificar o para minimizar el audio también podemos por ejemplo mejorar lo que es el en este caso quiero ver digamos normalizar ya que hay unas canciones están altas bajas aquí normalizado normalizar damos en aceptar y pues ya vemos que también en este caso casi no hay algún un cambio notorio pero ya cuando son varias canciones este digamos normalizamos a un solo volumen en fin para poder grabar verdad otra cosa que vamos a utilizar pues va a ser digamos eco tal vez no en todo sino en una parte que escojamos miren por ejemplo en este caso únicamente quiero yo dar eco digamos a las voces de de inicio verdad hasta por aquí digamos escogemos ahí y el efecto de eco aquí dice eco en efecto de aquí dice digamos tiempo de retraso en segundos un segundo por ejemplo aceptamos y vemos por ejemplo que ya este cachito se va nada más a dar eco a ver vean y nada más ese cacho que elegimos pues es el que se le da el eco si queremos todo todo pero eso ya son solamente en voces olas o no sé en algunos coros breves si es útil ese eco entonces revertimos los cambios ahora por ejemplo también hay reverb hay muchas cosas aquí que pueden ir checando pero yo lo que en sí quiero nada más que chequen por ejemplo graves y agudos o en ecualización por ejemplo miren yo aquí ya hice una ecualización le di un nombre de checo line aquí pueden jugar con su ecualización graves agudos medios en este caso pues ahí ya está vamos a aceptar dejamos que lo haga y ya tenemos un poquito más de digamos de agudo grave no podemos estar jugando con qué es lo que creemos y dónde se escucha mejor ahora por ejemplo otra cosa útil es digamos un ejemplo voy a borrar el inicio para que vean lo que quiero hacer en este caso vamos a borrar hasta donde ya va a iniciar de golpe la canción en ese caso ahí ya saben que con suprimir quitamos eso lo que dijimos vamos a dar inicio vamos a dar play por ejemplo ahí entra muy muy digamos muy brusco verdad bien por ejemplo para que no entre así tan brusco vamos a escoger no sé una breve un breve momento para que no entre así tan brusco y vemos ahí el cambio vemos vieron va entrando poquito es que dependiendo si tomamos unos cinco segundos le damos más chance de que vaya entrando más más calmadamente igual al final también que no acabe tan brusco por ejemplo ahora vamos a recortar digamos esta parte de aquí miren para efectos de ejemplo nada más por ejemplo quiero quitar eso y ven que aquí digamos aquí se va ah ah ahí se vio que buscamente termina entonces por ejemplo yo elijo el rango y vamos a dar en efecto en desvanecer progresivamente ven que acá cambió entonces ya vemos que vieron ya es así como termina suavemente no tan brusco ya que si han visto algunos vídeos de youtube que algunos youtubers por ejemplo como no hacen eso de inicio y final pues van amenizando su vídeo pero entran muy brusco y sale muy brusco o incluso la canción queda pocha no entonces si notan mis vídeos hay unos que entra o sea entran suave y van terminando este suavemente entonces escucha mejor bueno pues eso suena algo ahora por ejemplo otra otra cosa pues sería a por ejemplo la velocidad digamos que la vean la velocidad que lleva aquí y noten los tonos de las voces ahora si yo quiero hacer un estilo digamos como de los noventas o sea que sea más lento eso que no sea tan tan rápido bueno vamos a hacer efecto y aquí en cambiar velocidad aquí cambiar velocidad por default está en 1 por default está aquí en 1 entonces digamos yo quiero reducirlo no tanto pues vamos al punto 8 por ejemplo punto 89 ahí por ejemplo damos en aceptar y ahora veamos el resultado no tan y así ya le damos otro efecto a la música incluso los tonos de las voces también se oyen ya más mayores no por ejemplo vieron entonces vamos a revertir el cambio deshacer el cambio y pues vean la diferencia no como estaba entonces así es como se hace señores se reduce la velocidad o sea que vamos a aumentar por ejemplo por ejemplo si tenemos algo muy lento y queremos acelerarlo pues es el al contrario por ejemplo aquí en cambiar velocidad y en vez de hacia atrás pues está en la normal es 1 entonces lo quiero acelerar pues voy hacia arriba verdad por ejemplo al 1.2 o 1.3 incluso a 1.3 en este caso se va a escuchar todavía más rápido ya que esta canción si va rápida y vean que se acorta la onda entonces vamos a ver en este caso pues se oye mucho pero habrá casos en que la canción va muy muy lenta y ya consumiéndole al 1.1 por ejemplo pues ya se escucharía mejor 1.2 ahí ahora sí que es jugar es checar no bueno aquí está la canción normal otra vez acuérdense que también primero hay que tener una digamos una canción respaldada les aconsejo que por ejemplo guarden la original digamos quiero yo jugar con una canción entonces primero hago una copia y trabajo con la copia con la copia voy a mover velocidad voy a hacer cambios todo y si me pareció el cambio pues ya lo guardo con otro nombre si no pues lo borro y ya tengo por lo menos la original no le echo a perder o si me gusta como estaba la original pues ya la dejo así entonces trabajamos siempre con una copia para hacer cambios o experimentar ahora ya finalmente pues nada más quiero mostrarles que como es la reversa digamos quiero que la canción se escucha al revés entonces pues vamos a dar aquí en efecto vamos a dar en revertir aquí revertir y ya invirtió la música entonces vean ahora va a estar al revés ahora está digamos invertida la canción y pues así ya podemos ver incluso algunos mensajes ocultos ya ven que hay canciones que al revés se encuentran mensajes ocultos bueno pues así los podemos descubrir bueno eso sí lo he checado eso ya es un tema aparte pero ya ven que es digamos sonido subliminal o oculto no sé entonces según algunos artistas si tocan la música al revés pues hay mensajes ocultos según pues así es como se hace jóvenes aquí con el audacity entonces en efecto bueno vamos a revertir los cambios y ya dejamos otra vez la música normal entonces ya saben aquí para revertir aquí es revertir y ya pues vamos a girar la canción al revés pues eso es lo que los puedo yo comentar es lo que les puedo yo decir de audacity como recortar el inicio al final como hacer una entrada y salida suave no brusca como incrementar el volumen hacerlo menor si está saturado ya vimos acelerar digamos el ritmo disminuir el ritmo y al revés no reverto o sea revertir el la pista para escuchar al revés digamos ya ven que los viejos acetatos si le podíamos dar manualmente vuelta al revés el disco y pues ya se os oyemos así la música en un cassette pues no se podía hacer solamente poniendo al revés la cinta pero pues es mucho trabajo y ya con las computadoras pues si fue relativamente muy fácil hacer eso bueno pues es todo amigos espero les haya gustado muchas gracias les saluda Checolín hasta luego Britney